Yo no vengo a cobrar, yo vengo a pagar. A mí el PAN me ha dado mucho, me ha permitido desarrollar una vocación de servicio, me ha permitido estar de frente con los panistas a que juzguen mi trabajo, mi desempeño, procuré atender a todos, y voy a buscar la presidencia principal de Chihuahua. No sé si lo voy a lograr, dependerá de los militantes del PAN de Chihuahua, pero no hay ningún desoro en que si uno lo intenta y no cuaja, pues no pasa nada, no le tienen que votar si quieren. Pero pienso que un perfil como el mío puede servir, porque yo he tratado de servir a todos sin mi equipo. No soy una persona que cause daño, que ande en grillas, que esté hablando mal de nadie. Yo vengo a trabajar, siempre lo he intentado y tengo buena relación con todos. Por supuesto no todos tendrán buena opinión de mí, porque por supuesto no es su derecho, ¿verdad? Pero aquí está, lo que uno hace es lo que habla por uno, no lo que uno diga, ¿verdad? Es mejor ahí que lo decían los panistas y lo que ellos resuelvan yo lo voy a acatar. Y si me piden que si otra persona es el candidato, yo lo voy a apoyar. No, no vengo a ver qué me llevo. Al contrario, es un privilegio el poder servir. Y a veces el panismo o los ciudadanos nos ubican como que nomás estamos viendo a ver que si yo creo que tenemos que terminar los cargos...